Música Venimos aquí a la provincia de Mendoza para mostrar un exitoso operativo contra el narcotráfico y el narcolavado Este fue un operativo que llevó más de un año de investigación Queremos agradecerle especialmente al juez que nos ha permitido trabajar en profundidad con escuchas, con trabajo de terreno y nos permitió desarticular toda la banda criminal a partir del trabajo que llevó adelante la Policía Federal Argentina También quiero aprovechar para agradecer acá al Ministro de Segurística porque hubieron más de 90 vehículos secuestrados en esta causa 7.800 dosis de cocaína en envoltorios para venderle a los jóvenes lamentablemente son más de 7 kilos de cocaína secuestrados 4 kilos de marihuana pero lo más importante es que se desarticuló toda la banda llegaron 15 allanamientos 9 en la ciudad de Mendoza 4 acá en el departamento de San Rafael y 2 en Malargue y nos permitió detener a 13 personas 10 hombres y 3 mujeres involucrados en esto se allanaron 2 concesionarias de autos en una de esas concesionarias encontramos una parte de la droga también armas 10 armas de fuego más de 190 municiones hablábamos recién con el Ministro Benier que es uno de los casos más significativos de la historia de Mendoza sobre todo en términos de desarticular toda la banda que operaba la gente que traía la droga la copiaba la distribuía regionalmente a lo largo de la provincia y después lavaba el dinero que obtienen del tráfico de drogas justamente con vehículos que ustedes ven acá secuestrados y que esperemos que el juzgado se lo entregue a las fuerzas de seguridad tanto federales como provinciales y a todos aquellos que necesitamos para combatir el delito felicitar a todos los involucrados también al pueblo de Mendoza que nos ayudó porque hay parte también hay testimonios de gente que se la jugó en estos casos mucha gente se la juega para que esto pueda ser exitoso y por último y sobre todo la Policía Federal Argentina acá representada por su jefe el Comisario General Roncaglia que ha hecho una tarea muy silenciosa pero permanente con más de un año de investigación para poder desarticular toda esta banda